Música Yo no sé enamorarme Pero baby tú me chizaste Me diste, me envenenaste Era tu pie que está en la botella apagada Yo lo siento, tú me sientes Un momento en tu memoria Yo lo siento, tú me sientes Un momento en tu memoria Pa' mí, tú eres inolvidable No he podido borrar tu olor Siento cuando bailabas pa' mí Seduciéndome con tu pal La traición de todo el cual Ahora es imposible el sonido Olvidarme de ti Después de cómo te entregaste Dime dónde estás tú Porque no te puedo borrar Cuando tú pareces de ella Hay algo en mí que no es normal A mí si algo me encanta Me parece súper especial Y se ve que no le gusta lo material Ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve No hace abrir No conoce el final No te dejo de mirar No te dejo de mirar Allá parezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú más desapareceré Y tú más desapareceré Los Ángeles Los Ángeles No te dejo de mirar No te dejo de mirar No te dejo de mirar Allá parezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú más desapareceré No te dejo de mirar No te dejo de mirar No te dejo de mirar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve No hace abrir No conoce el final No te dejo de mirar Allá parezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Tu mar desaparece